Y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es un derecho totalmente de los trabajadores y que sin embargo esto se estará percibiendo antes del día 20 de diciembre por un monto equivalente de 15 días de salario y que bueno, que son todos los sujetos a percibir este aguinaldo son los trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados y todos los que están dentro de la Ley Federal del Trabajo Decirles que el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo es muy claro que todos los patrones que no otorguen este tipo de prestación que otorguen de manera tardía o incompleta pues serán fuertemente sancionados de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo desde 250 hasta 5 mil veces el salario mínimo general del Distrito Federal Decirles que después del día 20 invitamos a todos los trabajadores que no hayan percibido esta prestación, su pago de aguinaldo a acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Ahí contamos con una asesoría totalmente gratuita y personalizada y en su caso la representación ante las Juntas Federales del Trabajo ¡Gracias!